Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TBCV Estamos acá en Comunidad del Retén, acá en Cantón San Matías El motivo lo venimos hasta acá, estamos como a 45 minutos en bicicleta Los hemos venido hasta acá, verdad Más que todo una necesidad que nuestro amigo don Juan José Portillo Reconocido como don Chepito Hay personas de la comunidad de La Montañita Lo han conocido y la verdad puede ser una gran persona él Y él solamente pide el apoyo de todos ustedes a que le colaboren Más que todo él está sufriendo de una bacteria Que de la noche a la mañana convirtió a esta familia en una tristeza En un momento de angustia y llanto, verdad Más que todo aquí en mis manos tengo lo que es una receta Esta receta pues el valor de ella es 20 dólares 20 dólares, verdad Pero más que todo creo que anda por ahí en 10 dólares Esta receta, el medicamento es para la bacteria que él tiene ¿Hace cuánto está así? ¿Qué fue lo que le sucedió? Mire a mí esto me empezó de la picada de un animal Yo estaba durmiendo de noche en una maca Pero esto ya hace casi tres años Cuando entonces un animal me picó en dos partes Me picó debajo de la rodilla y me picó en la maca Y me sangró la picada Y entonces yo me rasqué la picada Y de eso me ha dependido esto ¿Le ha dependido eso de la picada? Sí ¿Y qué le han dicho en la clínica? Si hay un remedio que sea bueno para la... A mí me han dicho, yo fui aquí a ProSalud Casi a Barrio Me dijeron que es bacteria que tengo Pero que allí no había un medicamento suficiente Que tenía que ir al hospital Tenía que ir al hospitalón Sí ¿Y fue al hospitalón arriba? No ha ido ¿No ha ido? Me dejaba ir abierto Lo pudo Ajá Aquí tenemos lo que... Lo primero que no podía moverme sin dinero Sin dinero Son personas que... Sí No tenía nada Ajá Y como yo no trabajo No trabajo Ya tanto por mi edad Ya no me permiten trabajar Porque yo cuando hay trabajo yo busco Y si hay otra cosa es Por la vista que también me falla ¿Cuántos años tiene usted, don Chepito? Mire, yo llevo... Yo salí en mi cuenta como de 87 87 años tiene 87 años Y si... Fíjense, amigos, que es algo... O sea, ¿de qué pueden contar? Yo nací en 1935 Entonces, el 10 de marzo Sí, don Chepito Pues, fíjense, amigos... 1935, el 10 de marzo No nací yo Ajá Fíjense, amigos, que la verdad, pues, está duro el caso A la edad que tiene don Chepito Es algo complicado La situación que está pasando El de la bacteria que le ha pegado Yo no tengo ayuda de nadie Y yo no tengo quien Así Cuando estoy alentado Si quiere, tal vez, trabajo en algunos negocios Algunas ventecitas Porque ya trabajar la ley no me permite No me acomoda No le acomoda la ley No Porque yo encasco el virus Sí, sí, a su edad, verdad Que ya está avanzado Yo cuando estoy alentado Lo único que puedo hacer es algún negocio de venta Sí Sí Y... Eso es lo único que puedo hacer Sí Y algún familiar que esté en Estados Unidos o algo No, yo no tengo que nada No Eh, le dan respiraria No, nada, nada Nunca me han dado a ver un cívico ¿Algún apoyo que le ha apoyado la alcaldía? No, nadie Como pueden observar que Si es dura la situación, la verdad, es dura No, porque aquí me han dado donde hicieron el ranchito Pero no ha podido No ha podido No Sí, eh Ahí estamos, lo pegando Para hacer ese ranchito, amigo Estaba viendo yo que Estábamos platicando con la familia acá La familia de él Son tres los que viven acá Y... Pedimos a usted, pues, que colaboremos por la familia Si se pueden acercar, es toda la familia Ellos tres forman parte de la familia Y... bueno, ella es la señora de él La esposa de don Chepito Y cuéntenos qué es lo que usted necesita Para los tres Bueno, si hay gente de buen corazón Pues que nos ponen a ayudar Con... con... Dinero para comprar la medicina Él principalmente Y... Tienen buen corazón Porque me ayudan para comprar las láminas En los ranchitos Porque él está en un ranchito Antes de morir los últimos días Y pues Dios los va a bendecir Con cuantas láminas Más o menos Puedan hacer el ranchito acá Doce láminas Doce láminas Bueno, como pueden observar Es poca la... Las láminas que necesitamos acá Podríamos hacer de seis por seis Sí, de seis por seis Cuartones Cuentan con cuartones No No tienen nada No tienen nada No, no Bueno, como pueden observar No tengo que sin ayuda Sí Lo que tenía, pues, me lo mataron Y ellos... Sí Ellos se rebuscan Vendiendo lo que es Oroleña Y solamente les digo a ustedes Pues que apoyemos a esta familia Para ellos Si ustedes dicen Con ese poquito Sé que voy a colaborar Pero para ustedes Es poquito Pero para esta familia Es bastante Lo que usted aporta Con cincuenta dólares Con cien dólares Con veinte dólares Todo eso Usted lo podía hacer En este momento Escribinos en WhatsApp Setenta y dos cuarenta y cuatro Setenta ocho ocho Para que podamos Ayudarle a la familia De Don Chepito Que son los tres, ¿verdad? Y bueno, ya para despedirlos Solamente Queremos que le pidan Ahí lo que es La ayuda a los amigos Que los están sintonizando En este momento Pues sí Que necesitamos Que los ayuden Con los cuartones Y horcones Y la lámina Que más necesitamos Pues Eso es Todo Bueno Bueno Como pueden observar Es muy grande La situación Que está pasando Acá en Comunidad El Retén Acá en Ciudad Barrios Comunidad El Retén Cantón San Matías Estamos en este momento Ahí Le va a aparecer En pantalla El número de WhatsApp Setenta y dos cuarenta y cuatro Setenta ocho ocho Para que usted Los ayude A comprar El medicamento De Don Chepito Como también El medicamento De Don Chepito Como también Ayudarle a su familia Para que tengan su hogar Acá en Ciudad Barrios San Miguel El Salvador Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Un abrazo fuerte Dios los bendiga a todos Hola mis amigos ¿Cómo están? Mil gracias Por estarse suscribiendo A nuestro canal de YouTube Donde estamos Ayudando a todas las personas Y llevándoles videos De nuestro municipio Y de todo El Salvador Muchas gracias Y somos Ciudad Barrios Presenta TBCV TBCV